En el séptimo foro del Canal 1, Presente y Futuro de Córdoba, que se desarrolla a esta hora en la ciudad de Montería, las autoridades exponen los logros alcanzados en materia de desarrollo en la región y analizan posibles soluciones a la problemática que se presenta. El foro Canal 1, Presente y Futuro, que se desarrolla en la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, ha sido el escenario propicio para que autoridades y gremios analicen los logros en materia de competitividad y desarrollo turístico en esta región del país. Obras e infraestructura para superación de la pobreza extrema, para desarrollo, competitividad y actividades que permitan fortalecer la economía del departamento. Es muy importante para nosotros poder empezar a mostrar a nivel nacional e internacional todo lo que significa el departamento de Córdoba y la ciudad de Montería, todo el desarrollo que ha tenido en los últimos 12 años y todo el empuje que tenemos los cordobeses. Para el presidente de Canal 1, este séptimo foro que se realiza en esta región es el segundo más grande del país. Una de las cosas que entendemos muy bien desde Canal 1 es que Colombia es un país de regiones y que cada región tiene sus propias particularidades. Para nosotros es muy importante venir aquí. Este es el primer foro que hacemos de un día entero, este es el foro más largo de los que hemos armado. Para los cordobeses y participantes en general, el foro ha sido todo un éxito.